Anywhere you go, anywhere you go, give it all Y la tercera banda Icarus Cry Estas tres bandas tienen mucho en común porque muchos de sus integrantes coinciden Entonces por eso seguramente acá por factibilidad y todo eso están las tres juntas haciendo distintas presentaciones Pero, a ver, el primer pedido de mi amigo el macuachito sería este video que tengo en la marca de tiempo lista acá Y esto sería Icarus Cry Icarus Cry, seguro que me explica acá el macuachito Fue un proyecto de Chiren y Kazumi Kazumi, ¿se recuerdan cuando yo conocí a Kazumi en una canción de Unlock y Morpheus? Que yo dije, ¿cómo puede cantar tan bien este hombre? Y es el manager Bueno, acá lo vamos a ver nuevamente Chiren y Kazumi de Unlock y Morpheus Este proyecto de Icarus Cry estuvo activo hasta 2012 Y este tema que voy a reaccionar ahora se llama Suicide En directo 2011 Ok ¿Y qué más aparece por aquí? Mira Otra cosa que me dice el macuachito es que todas las canciones del disco son versiones de temas de videojuegos Del proyecto Touhou Y fueron compuestas por Sun de la desarrolladora Tim Shanghai Alice Y es el diseñador, programador, guionista y compositor del proyecto Touhou Acá está la alineación de Icarus Cry Que serían en la voz Kazumi Acá como Denchirenji Tsuyoshi Bueno, todos ya sabemos que los japoneses suelen cambiar su nombre artístico dependiendo de la banda en la que estén Guitarra de 7 cuerdas me dice acá el macuachito Sería Chiren Y acá como Yukimura Hirano Y músicos de apoyo en vivo Tenemos en el bajo a Iroyuki Ogawa Ogawa, claro, es el mismo bajista de Unlock y Morpheus Si no me equivoco, sí, Ogawa Claro, aquí dice como Ogawa Kun Sí, es el bajista de Unlock y Morpheus Batería Fumilla Como Fuming También tenía otro nombre acá Y en teclado Sakura Mira, curioso que el proyecto es de videojuego Y tenemos a Kazumi y a Sakura Que son nombres muy característicos del mundo de los videojuegos En esta presentación la indumentaria de Kazumi hace cosplay de Ran Yakumo Un personaje del videojuego Touhou 7 Cuya imagen estoy colocando ahora en pantalla Que también me la facilita acá el macuachito Yo la verdad no conozco nada de este juego Así que a mí me gustan los videojuegos Pero nunca he escuchado de este proyecto Touhou Ni de este personaje Pero bueno Vamos con la reacción entonces a Suicide De las manos de Icarus Cry Claro, ahí estaba Ogawa ¡Gracias! 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 Diga! ¡Gracias! Implicable la guitarra de Chiren. La guitarra de Chiren 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 Una cosa interesante, Kazumi se nota que tiene un registro como de barítono, porque los tonos bajos no es que le dificulten, sino que pierde peso, pierde cuerpo, su voz, entonces cuando canta muy bajo como que se escucha muy bajo, valga la redundancia. La guitarra de Chiren No sé� estará cantando tan bajo acá yo creo que resalta más con su voz si subiera una octava según lo que está cantando yo pienso que resaltaría más la voz de Kasumi a no ser que bueno que por cosas de la canción o de no sé si estarán contando alguna historia no sé y puede que tenga que ver eso que esté cantando de esa forma no lo sé pero resaltaría mejor con una octava más alta la voz de Kasumi puede ser para hacer el contraste con un Pukki cuando están así es difícil identificar quién es quién en realidad muy buena ahí como armonizaron ¡Gracias! 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 ¿Sabe por qué me reí? Esa parte, o sea, no es X, que es un plagio, pero debe ser como un homenaje a X-Japan y la canción X, que es como el himno de X-Japan. La canción X-Japan, en la parte central, tiene una sección en la que Toshi presenta a todos los integrantes. A Hide, a Taiji, a Pata y a Yoshiki. Y aquí Fuki hizo lo mismo, lo presentó a todos y con la misma melodía, con las mismas notas. O sea, obviamente tiene que ser un guiño, un homenaje a X-Japan, porque suena igual, es lo mismo. ¡Hasta el bajo hace los mismos arreglos! Me encantan esos homenaje a X-Japan, tremenda banda. X-Japan, es lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! esta parte también es igual a la canción de X, es lo mismo X 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 Griffin X X X X mucho más metalero, esto ya no es tanto, así que deberíamos estar acá en la siguiente canción, pero me gustó mucho la verdad, así que lo doy las gracias a mi amigo El Macuachito por la recomendación, es un DVD bastante largo, dura 3 horas, vamos a ver si más adelante reaccionamos a algo más de acá, porque se me antoja muy interesante y seguir descubriendo cosas guiños y cosas así, y acá las mezclas de integrantes de distintas agrupaciones y cómo colaboran entre ellos mismos y todo eso, me encanta esto de la escena musical japonesa, bueno amigos, espero lo hayan disfrutado y nos veremos en una siguiente reacción, abrazos, adiós.